Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 10 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto fuera modificado por Kurama, un prodigio sin igual y entrenaba desde niño? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 10 Inata se estaba volviendo cada vez más incómoda con la conversación que Sakura y Ino tenían justo detrás de ella. Ella no estaba tratando de escuchar a escondidas, pero tampoco parecía que les importara si escuchaba o no. Al principio empezaron a hablar de las cosas que les gustaban de Sasuke. Ambos lo admiraban y Inata tenía su propio héroe así que no se iba a quejar si hablaban de su héroe. Ella estaba contenta al principio con dejarlos continuar mientras se sentaba y miraba a sus compañeros de clase entrenar. Después de todo, fue un día maravilloso. Luego pasaron a hablar sobre otros chicos de su clase cuando Iruka-sensei llamó a otros para que entrenaran. Trató de ignorarlos y concentrarse en las peleas de sus compañeros de clase, pero se dio cuenta de que se estaban volviendo cada vez más malos con lo que estaban hablando. Eso continuó por un tiempo, y luego comenzaron a hablar de Sai. Creo que Sai es raro. ¿Sí? Es como si no supiera cómo ser amable. O educado. Creo que un jutsu salió mal cuando era un bebé y ahora ya no puede sentir. Es solo un perdedor. Nada como, para. Ambos se sorprendieron cuando ella se dio la vuelta para mirarlos con el ceño fruncido. Y Nata, nosotros, él es mi peamigo y no me gusta hacer como ambos están hablando de él. Se dio la vuelta rápidamente, con el rostro completamente sonrojado. Se sentía muy cálida e incómoda, como si estuviera a punto de surar en cualquier momento. Ni siquiera podía quitarse la chaqueta porque entonces se sentiría demasiado expuesta. Estaba abrumada. No puedo creer que acabo de decir eso. Se sentía orgullosa por defender a su amiga y culpable por ser un poco mala con Sakura y no. Con suerte, ambos entenderían que ella solo estaba defendiendo a una amiga y la perdonarían. Decidió fingir que no la estaban mirando, fingir que no había dicho nada, y volver a ver las peleas. Kiba estaba peleando actualmente con Chouji, y fue una pelea muy cerrada. Sin Akamaru, el estilo de Kiba estaba en desventaja y sin embargo. ¿Crees que ella no puede darse cuenta de que él es esperuznante porque es amable con ella? Ella no tiene muchos amigos, así que probablemente él solo se está aprovechando de su soledad. Y Nata se puso de pie de un salto y miró a las dos chicas con el ceño inusualmente expresivo. Se dio cuenta de que no creían que pudiera escucharlos con ellos susurrando un poco más bajo que antes. Parecían avergonzados, pero no arrepentidos. Decir cosas tan malas sobre Say y ella. Como ella, como si fuera una chica de voluntad débil que no tenía amigos. Podía verlo en sus ojos, incluso ahora, habiéndola enfadado, no estaban preocupados. Tal vez un poco culpable, pero creían que ella no haría nada. No diría nada. ¿Hacer cualquier cosa, aunque estuvieran hablando mal de su amiga? ¿Iba a hacer algo? ¿Inata-san? ¿Pasa algo? Iruka preguntó mientras caminaba hacia ellos, habiendo concluido el combate entre Kiba y Chouji. Se dio la vuelta, quiero entrenar a Ino-san, Iruka-sensei. Todas las conversaciones cesaron e incluso Iruka parecía sorprendido por su comportamiento. Sintió otro rubor subiendo por sus mejillas y trató de combatirlo con todo lo que tenía. Los ojos de todos estaban puestos en ella, y ella ni siquiera quería pensar en lo que estaban pensando sobre ella, ve por favor. ¿O está bien, ah, Ino-san? ¿Te gustaría entrenar contra Inata? Un, claro, Iruka-sensei. Suena divertido. Los susurros estallaron entre sus compañeros de clase mientras Inata marchaba hacia su posición inicial. Ino sonrió torpemente desde su posición y tomó una posición lista. ¿En qué estaba pensando? Ella no pudo vencer a Ino. Acababa de, había estado tan enfadada, pero como siempre, tan pronto como tenía tiempo para pensar, su ira sería ahogada por su inseguridad. ¿Fue esto demasiado? ¿Iba a avergonzarla? ¿Qué pensarías ahí si hubiera lanzado tal desafío solo para perder miserablemente? Pero ya era demasiado tarde. Si intentaba retirarse del combate después de solicitarlo, Iruka-sensei se decepcionaría de ella y los otros estudiantes simplemente se reirían de ella. Y además de eso, Ino simplemente volvería a hablar mal de Sai. Tenía que luchar, simplemente no sabía si podría. Inata, Ino, ¿listos? Claro que sí, sensei. Inata reforzó sus nervios con una respiración profunda y trató de enmascarar su tartamudeo, hablando lentamente, H.A. y sensei. Estoy lista. Comenzar. Inata vio como Ino cargaba hacia ella. Sin estrategia, sin engaños, solo una carga directa para atacar. Fue en ese momento, cuando Ino se acercó a ella con el puño preparado, que se dio cuenta de que no haría falta nada más para vencerla. Ella era una yuga, un supuesto monstruo del taijutsu, y ni siquiera pudo evitar que sus manos temblaran lo suficiente como para entrar en su posición de espera. Su padre tenía razón, ella fue una gran decepción. Ino la alcanzó y se balanceó. Inata pudo esquivarlo y tomó represalias, pero incluso ella podía decir que no había fuego en sus golpes. Sus golpes eran vacilantes y débiles. Dudaba que incluso tuvieran moretones. A Ino no pareció importarle y ni siquiera trató de esquivar o desviar. Se acercó y le dio un codazo en la garganta a Inata. Inata jadeó y comenzó a llorar, y antes de recuperar el aliento, Ino deslizó una pierna detrás de la suya y la hizo tropezar. Se estrelló contra el suelo y tosió mientras trataba de llevar aire a sus pulmones. Escuchó a sus compañeros de clase animando a Ino y, a través de su visión borrosa, vio a Sai mirándola. Él, él no estaba molesto. Él asintió hacia ella, y luego pronunció algunas palabras, levantarse. Sigue adelante miró hacia arriba y vio a Ino saludando a Sasuke, tan feliz como podía estar. Cualquier otro día, Inata habría reconocido la derrota. Habría gimoteado en el suelo, llorado de vergüenza y de autocompasión. Sin embargo, Sai no estaba decepcionado. Él no creía que ella hubiera terminado. ¿Levantarse podría ella? Ella nunca lo había hecho antes, sigue adelante importó. Ella no ganaría, era imposible. Pero, tal vez no se trataba de ganar. Tal vez se trataba de hacer todo lo que pudiera, como alguien de su misma edad había hecho todo lo posible para salvarla. Se levantaría, definitivamente seguiría adelante. El chico de pelo rubio y amables ojos azules, que le había salvado la vida hace tanto tiempo, levantarse. Sigue adelante parpadeor para quitarse las lágrimas. No prestó atención a Iruka caminando hacia ella o a los compañeros de clase que la vitoreaban. Estaba tan concentrada mientras canalizaba su fuerza de voluntad, que se perdió la sonrisa de Sai. Ino se reía de algo y aún le daba la espalda a Inata. Inata se levantó. Inata, ¡ay! Se estrelló contra Ino y golpeó sus puños contra ella tan rápido como pudo. No había forma, ni técnica, ni estilo. Ella seguía repitiendo en su cabeza, sigue adelante. Y eso es lo que ella hizo. Golpe tras golpe, e Ino había gritado inicialmente pero comenzó a devolver el golpe. Inata sintió que su determinación vacilaba ante la lucha continua y se volvió más desesperada. Sus manos golpeaban como garras y arañaban a Ino. ¡Ay! Inata, detente. Hizo una pausa cuando Ino se apartó de ella, y antes de que pudiera abrir la boca para disculparse, Ino se lanzó hacia adelante una vez más y la tiró al suelo. Chicas. Suficiente. Antes de que algo más pudiera pasar, Iruka estaba allí de repente y Inata estaba siendo levantada. Fue golpeada y magullada, cubierta de tierra, y una vez más estaba llorando. Sensei, ella solo, suficiente, Ino. Quiero hablar con ustedes dos después de clase, ¿entiendes? Ino se burló y puso los ojos en blanco y Inata asintió dócilmente, volvió a su asiento y una vez más pudo escuchar a Ino y Sakura susurrando detrás de ella. Se subió la capucha y se llevó las rodillas al pecho. Apoyó la cara en sus brazos, escondiéndola de la vista. Sin embargo, estaba segura de que todos sabían que estaba llorando. Sasuke vio como Sai caía al suelo delante de él y escuchó a Iruka proclamarlo vencedor. La mayor parte del tiempo, se quedó con una pequeña cantidad de orgullo por vencer a cada uno de sus compañeros de clase, pero ahora que sabía la verdad, se sentía amargado. Sabía el secreto de Sai. Sai era más fuerte que él. No solo eso, sino que era lo suficientemente fuerte como para engañar a Iruka haciéndole creer que era débil. Escuchó vítores, sobre todo de Ino y Sakura, y su orgullo se retorció y giró como una anguila clavada en sus entrañas. Sai se veía peor que la chica Yuga antes, y Nata. Se sorprendió cuando ella se levantó y fue trasino con tanta saña que no era como ella. Por supuesto, salía con Sai bastante a menudo, así que tal vez el chico vio algo en ella. Había dicho que vio algo en Sasuke, por lo que podría ser que no solo lo estaba entrenando. Eso lo molestó aún más. Miró a los ojos a Sai y extendió una mano para levantarlo. Observó mientras Sai parpadeaba y tomaba su mano. Lo levantó, y en el segundo en el que estaban cerca le susurró. Quiero entrenar más a menudo. Después de las clases. Sai le dirigió una mirada indescifrable, pero asintió. Iruka los felicitó a ambos por sus peleas y regresaron a las gradas. Sasuke se sentó solo, pero vio como Sai se sentaba al lado de Inata que lloraba. Se inclinó hacia ella y pareció susurrarle. Después de un minuto más o menos, se volvió a sentar y se secó las lágrimas de la cara y pareció susurrarle en respuesta. Sai asintió y vio que ambos comenzaban a tener una conversación. Una parte de él deseaba tener un amigo con quien hablar, pero nadie aquí lo ayudaría a vengar a su padre, todavía no estaba seguro de si Sai estaría a la altura de los desafíos que enfrentaría. El tiempo parecía avanzar lentamente, como siempre lo hacía día tras día desde que su propio hermano masacró a su familia. Incluso ahora, después de haber sido sometido a una reunión con un terapeuta más santo que tú, todavía no podía entender cómo se había ido Itachi, se había vuelto tan, malo. Su terapeuta dijo que se quedó con graves problemas de confianza, pero ¿cómo podía confiar en extraños sobre su propia familia? Lo único con lo que siempre se suponía que debías contar era con la familia. Su hermano le enseñó lo débiles que realmente te dejaban los lazos. Sasuke nunca solía llorar antes, y ahora todas las noches se despertaba sollozando. Ese es el premio que ganó por amar a su familia, la maldición del cariño. Después de una cantidad de tiempo insoportablemente corta que pareció durar una eternidad, la clase terminó. Ino y Hinata caminaron hacia Iruka, y Sai le dio a Hinata lo que parecían ser algunas palabras de consuelo, antes de salir de la escuela y salir a la calle. Sasuke lo siguió. Sabía la ruta que tomarían hacia el campo de entrenamiento más cercano al complejo Uchiha y, sin embargo, Sai se desvió del rumbo habitual y Sasuke no tuvo más remedio que seguirlo. Lo que debería haber sido una caminata de 10 minutos se convirtió en casi media hora cuando los dos cruzaron casi una cuarta parte del pueblo y llegaron a un campo de entrenamiento totalmente diferente. Sasuke caminó hacia él y dejó caer su mochila y le echó un vistazo al campo de entrenamiento. Parecía bastante abandonado. La hierba crecía salvaje y se llenaba de arbustos. ¿Algún campo de entrenamiento? Parece abandonado. 28. Aberturas que dejaste en nuestro combate de entrenamiento anterior. Tu forma es imperfecta hasta que despiertas tu Sharingan, si alguna vez lo haces. Sugiero complementar tu Taijutsu con otro estilo hasta entonces. Sasuke apretó los dientes y contuvo un comentario mordaz. Nada de lo que dijera afectaría a Sai. El chico era inmune a las burlas o los insultos. No le importaba lo que dijera Sasuke, y de alguna manera eso era más exasperante. El estilo de la academia es claramente inferior. Nunca mencioné el estilo de la academia. Sasuke volvió a apretar los dientes. Era tan difícil no estar mordiendo con Sai. Entonces. ¿Qué sugieres? Sai tarareó mientras pensaba y se encogió de hombros. Depende de cómo quieras progresar. ¿Cuáles son tus objetivos como shinobi? Sasuke casi se burló. Estaba cansado de los adultos y de que Sensei le pidiera eso. Sin embargo, Sai, era diferente a todos los demás. Sasuke no lo entendía del todo, pero sabía que siempre hablaba en serio. Quería una respuesta, y si no la obtenía, no habría entrenamiento. Quiero restaurar mi clan a la prominencia y llevar a mi hermano ante la justicia. ¿Justicia? ¿Quieres acabar con él? Sasuke lo fulminó con la mirada y resopló. Si se resiste, mi mamá querría que lo juzgaran, estoy seguro. Así que, justicia. Puedo vivir si se pudre tras las rejas. Sai inclinó la cabeza pensando y Sasuke lentamente se dio cuenta de que la respuesta le importaba mucho. ¿Dónde están tus puntos fuertes como shinobi? Ninjutsu. Taijutsu y posiblemente Genjutsu cuando obtenga mi Sharingan. Si consigues tu Sharingan. ¿Cuándo? Sí. No sabes con seguridad si alguna vez lo despertarás. Por lo tanto, no puedes planear como si lo tuvieras. Eso es simplemente poco realista y tonto. Bien. Si obtengo el Sharingan, lo cual es increíblemente probable, debería estar bastante redondeado. Los Uchiha son excelentes shinobi con grandes reservas de chakra. La mayoría de los Uchiha que llegan a ser Honin, sí. Lograré fácilmente Honin. Sai le dedicó una sonrisa que prendió fuego a su sangre. Será uno de los viajes más difíciles que jamás hayas emprendido. Tu hermano era solo un poco mayor que tú ahora cuando logró el Honin. Superaré, si lo haces, será todo un logro. Puedo darte el entrenamiento que buscas para sobresalir sobre tus compañeros de clase, pero aún estarás lejos del nivel de habilidad que tu hermano encontró. Naturalmente. Sasuke frunció el ceño, ¿podrías vencerlo? No. Entonces, ¿cómo va a hacer alguna diferencia tu entrenamiento? Mi hermano era uno de los shinobi más fuertes de la aldea, si no el más fuerte. Sai le dio otra sonrisa y Sasuke luchó desesperadamente por no groñirle. Odiaba lo condescendiente que podía ser Sai. Recuérdalo, Sasuke. Hay un shinobi que fue capaz de luchar contra tu hermano, ¿o no te acuerdas? Sasuke fue repentinamente bombardeado con flashbacks de esa noche. El humo, el fuego, la sangre. Los sollozos de su madre, los gritos de su padre. Los ojos torcidos de su hermano. El único agente de Andu, más joven que él, que apareció para defenderlos del orgullo de los Uchiha. La batalla campal en la que los dos se involucraron. Itachi cortó las manos de su oponente en dos, y el ámbulas volvió a crecer lentamente a mitad de la batalla para seguir luchando. Eso era poder, verdadero y terrible. El poder para hacer frente al parangón de los Uchiha, los comentarios que los dos se habían hecho resurgieron, enterrados durante mucho tiempo bajo el trauma de la noche en que perdió a su padre, por supuesto que te enviaría, Konoha, eres el único que tendría la oportunidad de detenerme. Itachi Uchiha, estás acusado de traición, asesinato y crímenes contra un clan fundador de Konoha. Ríndete. Los ojos de Sasuke se abrieron como platos, el mismo Itachi los declaró iguales. Si este shinobi, esta supuesta Konoha todavía estuviera en la aldea, podría entrenar a Sasuke al nivel de su hermano. Él sería el único que podría ayudarlo a igualar el poder de su hermano. Veo que lo recuerdas. Bien. La agente Konoha es la única que puede conseguirte lo que deseas. Tu oportunidad de justicia. Los ojos de Sasuke se entrecerraron, entonces ¿por qué estoy perdiendo el tiempo contigo? Hasta que crea que estás listo para eso, y no una pérdida de tiempo, tendrás que contentarte con permanecer en clase. Si no puedes seguir esas instrucciones simples, perderás incluso mis propias enseñanzas. Bien. Si esto es lo que se necesita, simplemente no te contengas. Sai sonrió y asintió con la cabeza, no lo haré. ¿Y esta agente Konoha es realmente tan fuerte como Itachi? Es uno de los shinobi más fuertes que conozco. Ahora bien, si el estilo de la academia no está a la altura de tus estándares, quizás el estilo Wii U sea adecuado. Tendrás que ser bastante flexible, será mejor que empieces a estirarte. Naruto tragó saliva mientras esquivaba el chorro de niebla corrosiva que Mei disparó a uno de los leales Akiri. Ella era una asesina brutal. Dejando a un lado la apariencia y la personalidad agradable, en el campo de batalla era aterradora. Había un aspecto de derretir a tus enemigos que era intrínsecamente intimidante para la vida consciente, especialmente cuando era lento. Algunos de los shinobi se quedaron gritando mucho después de que sus brazos se derritieran hasta los huesos. Mei al principio se contuvo, pero después de darse cuenta de que Naruto podía sentir como iba a atacar y se aseguró de darle espacio, volvió a lanzar fuego pesado. El elemento lava y el elemento hervir fueron terribles de contemplar. Naruto era un borrón constante de movimiento. Corrió por el campo de batalla concentrando sus esfuerzos en los puntos ciegos de Mei. Estaban constantemente sincronizados entre sí, y Naruto no le estaba dando tiempo al enemigo para tomar represalias. La postura de garra de mono lo hizo casi bailar a través de los árboles dispersos mientras confiaba en gran medida en los troncos para redirigir su impulso. Él y Mei formaron una especie de remolino. Una vez que un enemigo entraba en el rango de Naruto, era absorbido rápidamente por la vida de Mei. C1, C2, C3. Cambia a ráfagas de Shuriken en 1, 7 y 9. Mei llamó a los tres clones que actualmente se aferraban a su vida. Aparentemente, la noble bestia verde de Konoha les había dado a los clones sus propios apodos, y unos segundos después de su comando, tres diferentes ráfagas de Shuriken surcaron el aire y cortaron el escape de los enemigos actuales de Gai. No tenían idea de cómo manejar el uso de los clones por parte de Gai. Naruto vio cómo Gai pateaba a un enemigo sólo para que el clon en la pierna, C2, agarrara al shinobi por la garganta. Gai saltó y pateó hacia abajo y el clon soltó a su enemigo agarrado en la patada, enviando al desventurado Kirin a un cráter en la tierra. Nadie parecía preparado sobre cómo manejarlo. Gai estaba retorciéndose, jugando y volando a través de una multitud de shinobi como una tormenta. Sus patadas podrían convertirse en agarrés, sus puñetazos podrían convertirse en cuellos cortados por Kunai. Era casi imposible predecir lo que él y los clones estaban planeando. Naruto estaba bastante orgulloso de ello. Se preguntó ociosamente si Gai podría hacer clones de sombras él mismo, incluso si sólo pudiera hacer como dos, serían nueve clones en los tres maestros de Taijutsu, sería una locura. Zabuza estaba atravesando a sus enemigos y Aolo estaba ayudando. La batalla duró seis minutos. Cuando el último de los leales se derritió en el barro, Mei miró a Gai, quien estaba felicitando a los tres clones y dándoles notas antes de volverse hacia él, ¿es normal que trate a tus clones como personas? Hace que sea más fácil para mis aliados si creen que son conscientes. Ella asintió y pareció tomarle la palabra. Lo último que necesitaban era que otras aldeas supieran sobre la utilidad de la técnica Shadow Clone. Los rebeldes ya eran bastante malos teniendo un Byakugan. Lo último que necesitaban era un Jutsu hecho a mano por Nidaime o Kage. Terminemos, tenemos que llegar a Tiruviyaje lo antes posible. Si los leales prepararon una emboscada, entonces Yagura está en nuestros planes. Debemos darnos prisa, necesitamos atacar lo antes posible. Zabuza lidera el Ao y Konoha, a mis lados, va y lleva la parte trasera. Vamos. Sin esfuerzo tomó el mando del grupo e inmediatamente la siguieron para obedecer sus órdenes. Así, en un lapso de minutos, 35 cuerpos quedaron en medio del bosque. Naruto sabía que pronto habría más cuerpos. Parecía que Mei no quería alargar esto más de lo necesario. Pronto atacarían a Kiri, y él podría salvar a Yagura e Isobu de esta guerra. Iruzen no le había dicho que Yagura era un Hinchuriki, pero Mei no le había dicho a Iruzen que sabía que Yagura estaba bajo un Genjutsu muy poderoso y sospechaba que el Uchiha era el responsable. Si pudiera romper ese Genjutsu, entonces podría hacer entrar en razón a Yagura y hacer que huya. No importa que, si Yagura se quedaba en Kiri, moriría. Era ahora o nunca. Para que los rebeldes retomen su hogar. Y para él salvar a su hermano de armas. Ha hecho cosas terribles, Naruto, es posible que el Genjutsu tampoco lo haya obligado a cometerlas. Entonces, al menos, salvaremos a Isobu, Kurama-kun. No tenemos elección. Esta es nuestra única oportunidad, tenemos que hacer que valga la pena. A los jefes de clan se les otorgaron muchos lujos y privilegios por su lealtad y servicio a sus clanes por el bien de Konoha. Siempre ha habido rivalidades y maniobras políticas entre los clanes. Incluso clanes como Nara, Akimichi y Yamanaka tenían disputas entre ellos. Si alguna vez una disputa llega al punto de la violencia, el Okage intervendría y su decisión sería la última palabra sobre el tema. El Uchiha había olvidado esa elección, y Danzo se había encargado de humillarlos una vez más. El problema con el sistema fue cuando un jefe de clan tuvo una disputa con el Okage. Como lo había hecho claramente Inoichi cuando entró en su oficina con Kakashi a cuestas. Inoichi-san, ¿cómo puedo ayudar? Inoichi se dirigió directamente a su escritorio y golpeó una carpeta en su escritorio. Lo tomó ociosamente en sus manos y contuvo el impulso de levantar una ceja cuando se dio cuenta de que era la carpeta oficial de la agente Konoha. Volvió a mirar a Inoichi, que lo miraba como si lo hubieran insultado personalmente frente a otro líder del clan. Página 2, párrafo 1, Okage-sama. Abrió la carpeta y sintió que la sorpresa lo invadía. Había pasado bastante tiempo desde que lo habían pillado desprevenido, en gran parte gracias en parte a la ayuda de Naruto, pero esto, es una falsificación, Inoichi-san. El informe de sangre lo respalda. Son de dos fuentes separadas. A menos que esté afirmando que ambas son falsificaciones, lo son. Personalmente te garantizo que la agente Konoha no es un yamanaka. Inoichi solía ser bastante amigable y, sin embargo, podía ver que el hombre estaba indignado. Pero, ¿tiene alguna prueba de su afirmación, Okage-sama? Hiruzen tenía un par de opciones. Podía negarlo rotundamente, lo que no congraciaría a Inoichi con él. Podría decir que lo hizo y falsificar sus propios documentos que podrían probarse como falsos. Finalmente, podría reclamar a la agente Konoha como un Uzumaki. Una afirmación muy peligrosa y audaz si alguna vez sale a la luz. Había una razón por la que Uzushio Gakure fue borrado del mapa. Los Uzumaki eran temibles. Sus prodigios aún más. ¿Un pródigo, Uzumaki Hinchuriki? Eso sería suficiente para que Konoha cayera en la mira de todas las grandes naciones. O al menos más de las naciones más ambiciosas. Eso es clasificado, Inoichi. Clasificado. Yo, fue interrumpido a mitad de un grito por una mirada bastante moraz. Te olvidas de ti mismo. Acabo de asegurarte personalmente que la agente Konoha no es de tu clan. Ahora deberías preguntarte quién deseaba que creyeras lo contrario y qué querían que hicieras con esa desinformación. Golpeó sus dedos sobre su escritorio con agitación, convirtiéndote en un enemigo de tu líder, tal vez. Actuando como un tonto que dijo algo que no podía retratar, tal vez. Afortunadamente, fuiste lo suficientemente inteligente como para ver a través de esta farsa y te diste cuenta de que no soy tu enemigo, ¿correcto? Podía decir que Inoichi no estaba completamente saciado, pero la ira parecía haberlo dejado. El hombre asintió con rigidez, por supuesto, Okage-sama. Ahora veo que el asunto es más complicado de lo que me hicieron creer. Bien. Puedes despedirte. Te informaré quién fue el responsable de este lío cuando hayan sido atrapados. Inoichi asintió y rápidamente salió de la oficina. Cerró la puerta tan cerca de un portazo como educadamente podría conseguir. Hiruzen suspiró y miró a Kakashi. ¿Por qué cada vez que me gritan en mi propia oficina, eres tú o alguien que traes aquí? Kakashi se encogió de hombros con esa exasperante sonrisa suya. ¿Debo investigar quién está alterando los documentos oficiales, Okage-sama? Hazlo, cuando encuentres al saboteador, ejecútalo, esto se siente como uno de los planes de danzo. Comienza con el primero. Ay, Okage-sama. Las cosas habían estado tranquilas durante tanto tiempo. Al menos, en el pueblo. Ay, no quieran amenazas constantes, pero si May podía ser aliada, por supuesto, ahora que existía la posibilidad de que la paz y la estabilidad se afianzaran entre las grandes naciones, sería el peor momento para que la intriga echara raíces. En el pueblo. Las cosas estaban cambiando. Él estaba cambiando. No podía identificarlo, pero había comenzado a volverse más duro y más decisivo. Más agresivo en su deseo de llevar la paz a las naciones elementales. Tirar de ese rango con Inoichi probablemente no era lo más diplomático, pero le dio tiempo para llegar al fondo del asunto. Con suerte, podría descubrir quién estaba moviendo estos hilos antes de que Naruto regresara a la aldea. Kurenai se rió de Asuma mientras bajaba del escenario del karaoke. Anko y Ayate lo estaban insultando mientras Yugao se reía en su bebida. Hacía tiempo que no tenían un momento como este para sentarse y relajarse. Asuma parecía haber perdido los últimos meses, y Kurenai estaba seguro de que era porque estaba preocupado por Naruto. Se había ido por tanto tiempo, pero no había ninguna excusa oficial para su ausencia. Sealing Pilgrimageso no hueco para los oídos de Asuma como lo hizo para ella. El distrito Sarutobi estaba en una misión y Asuma no sabía dónde estaba. Kurenai tuvo una buena idea y, sin embargo, no pudo consolar a Asuma con eso. Causé la masacre de Shadow Valley. Soy el agente Konoha sintió que parte de su emoción se desvanecía y retuvo una mueca cuando Anko la miró a los ojos. Habían peleado sobre qué hacer con su conocimiento. Decirle a Asuma que presione a su padre, solicitar un permiso de ausencia para ir y ayudarlo donde sea que esté, o no hacer nada. Espera a que vuelva a casa. Kurenai había puesto su pie en el suelo y declaró que no harían nada. Anko se mostró reticente a esperar, pero lo obligó. Ellos semana. Entonces uno se convirtió en dos. Dos semanas se convirtieron en un mes. Un mes se convirtió en seis. Naruto se había ido por seis meses, e incluso Kurenai estaba comenzando a albergar pensamientos de acción. Sin embargo, todavía tenían que averiguar a dónde había ido, vamos Ayate. Canta una canción. Da, da, creo que todos necesitamos un descanso después de eso. Yugao se rió y cayó al costado de Ayate, su mano pasando ociosamente por su cabello. Kurenai volvió a sonreír cuando se reanudó la conversación y pudo dejar de preocuparse por Naruto. ¿Cómo has estado Yugao? ¿Ha surgido algo interesante mientras has estado en el extranjero? Preguntó Anko inocentemente, aunque parecía que Kurenai era el único que podía decir cuán cargada había sido esa pregunta. No se dijo entre el grupo que Yugao había sido aceptado en Anbu. Los agentes de Anbu nunca debían revelar a sus familias o compatriotas su pertenencia a los niveles superiores. Sus identidades debían permanecer en secreto. Parecía que Anko había esperado hasta que todos se hubieran emborrachado antes de comenzar a hacer preguntas. ¿Quieres decir confidencial, Anko-chan? Todos rieron y Yugao tomó otro sorbo de su bebida. Kurenai se dio cuenta de que la sonrisa de Anko luchaba por ocultar su impaciencia y preocupación. Es posible que haya escuchado algo fuera de servicio que es algo interesante, el grupo le prestó atención con entusiasmo. Escuché de una fuente confiable, que se vio a la agente Konoha peleando en la guerra civil de Kiri. Kurenai sintió que toda su felicidad se desvanecía cuando las manos con garras del pánico se apoderaron de su corazón. No. No, no puede ser, Anko se quedó boquiabierta, pero sus reacciones fueron eclipsadas por Asuma escutiendo su bebida y Ayate silbando agudamente. No me jodas. Tiene sentido con lo que he oído. Kurenai se volvió bruscamente hacia Ayate y le preguntó. ¿Qué quieres decir? Escuché que las fuerzas de los rebeldes parecían haberse disparado de la noche a la mañana hace unos meses. No pensé mucho en eso en ese momento, pero bueno, parece que el ocaje quiere poner fin al baño de sangre. Asuma suspiró. No, realmente desearía que papá pudiera contarme sobre estas cosas. Hubiera sido bueno saberlo. ¿Estás solo? Eso sería malo. Con suerte, tenía un escuadrón Anbu con él, estoy bastante seguro de que Migai está con él, si el rumor de que los rebeldes adquirieron un maestro de Taijutsu es cierto. No lo he visto en unos meses, si no me falla la memoria. Eso es todo. Todos miraron a Anko después de su arrebato. Estaba pálida, agitada y sus nudillos se volvían blancos con la fuerza con la que sostenía su vaso. Naruto había estado luchando en una guerra durante meses, y no habían hecho nada. Kurenai sintió que su propia culpa aumentaba y ni siquiera podía imaginar por lo que Anko estaba pasando en este momento. La agente Konoha es todo un shinobi. Yugao pareció tranquilizar al grupo. Él es Anbu, estará bien. ¿Cuántos años tiene, Yugao? Incluso el borracho Asuma reconoció el hielo en la voz de Anko. ¿Qué? Lo he visto y parece un camarón. ¿Cómo puedes decir que estará bien en Kiri? Joel ha tenido un récord estelar, por lo que he oído, los ojos de Anko atravesaron el retroceso de Yugao, y Kurenai supo que una pelea estaba a punto de ocurrir. Estaban juntos en un equipo, ¿no es así? No, 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 yo, mierda. Tú lo eras. Anko. Suficiente. La voz de Ayate interrumpió con dureza. Kurenai pudo ver como solo avivaba las llamas de su ira. ¿Por qué? La pequeña señorita Anbu permitió que su koari se metiera en una guerra y no ha hecho nada, no he hecho nada. Fui con Inu, pedí que me enviaran con Kiri. Él negó mi pedido, así que te rendiste, yo no, Anko. Ella lo dejó para, gran conmoción aquí. Todo el grupo se congeló cuando Kakashi ojeó ociosamente su libro en la esquina de su habitación. Era desconcertante como ninguno de ellos lo había sentido, hablando de los secretos de la aldea con bastante descaro. Qué vergüenza, Neko-chan. Yugao hizo una mueca e inclinó la cabeza, y el grupo contuvo la respiración, ya que su nombre en clave se usó para identificarla públicamente. La amenaza era clara. Ella podría ser despedida del cuerpo de Anbu por esto. H.I., Kakashi Taichou. No sucederá de nuevo. Excelente. Espero que no. Cerró su libro de golpe y perezosamente los miró. Kurenai se sintió tensa cuando se detuvo con ella y Anko, un tema bastante popular. La agente Konoha es un fantasma popular del que hablar. Nadie dijo nada. Kurenai sabía que debajo de la fachada perezosa estaba uno de los shinobi más fuertes de la aldea, y podía decir que se habían ganado su ira. Siempre es sorprendente cuando chismeamos sobre acciones clandestinas en las que la aldea puede o no estar involucrada. Afortunadamente, la mayoría de los honin lo saben mejor. Kurenai casi podía ver los pelos de punta de Anko y solo deseaba que mantuviera la boca cerrada. Jaja, pero sé que todos ustedes saben que no es posible poner en peligro a un operativo en misión. Disfruten su noche. Salió rápidamente por la puerta y Anko se puso de pie y salió tras él. Anko, lo siento todos, vuelvo enseguida. Vio que Asuma comenzaba a seguirla y agitó la mano mientras se marchaba. Está bien. Volveré. Alcanzó a Anko en el techo del edificio al otro lado de la calle. Estaba buscando a Kakashi, que se había ido hace mucho tiempo. Anko. Deberíamos, ¿cómo se atreve? Él supo todo este tiempo, él no puede decirnos, es contra, a la mierda las reglas, yo. Se dieron la vuelta para verlo sentado en el borde del techo, obscenidad en la mano. Tú. A mí. Quiero algunas respuestas. Anko gruñó mientras caminaba hacia él. Levantó la mirada perezosamente hacia Andos. Seguro. Kurenai hizo una mueca, esto era demasiado fácil. ¿Por qué? Oh, espera un minuto. Disculpa, ¿quién eres tú para hacerme preguntas? Anko apretó los dientes y gruñó. Nosotros, ¿estás completamente fuera de lugar y navegando en aguas peligrosas? H.M., parece que es así. Anko se estaba poniendo roja y temblando, y Kurenai rápidamente la agarró del brazo y tiró de ella hacia atrás. Estamos preocupados por él, Kakashi-san. Él la miró, ignorando a Anko mientras rechinaba los dientes. Esa puede ser la única razón por la que escapaste con solo una advertencia. Entiendo tus frustraciones, pero él está bien. Está en medio de una guerra, y shinobi menores que él han sido enviados a situaciones más difíciles antes. Sí, está en peligro. Pero lo ha estado manejando bien durante más de seis meses. No hay nada que tú o yo podamos hacer sobre esta situación. Depende de lo que aje. Pero, si ustedes dos conocen a la gente Konoha tan bien como yo, entonces saben que no se echará atrás ahora. No después de que haya conocido al shinobi con el que está luchando. Sus informes hablan del progreso. Está hecho para hacer aliados, si todo va bien, entonces Kiri puede convertirse en un aliado cercano. Eso nos daría una alianza de las cuatro grandes naciones. No sería difícil presionar a Iba en el molde, no me importa la política. Anko se cruzó de brazos y Kurenai no podía recordar la última vez que había visto a su amigo tan molesto, simplemente me preocupó por él. La masacre de Shadow Valley fue mucho para él, demasiado. Solo puedo imaginar por qué lo enviaron. Allá, y es solo para llenar sus filas. Él no es un asesino. No. Es un shinobi. Al igual que ustedes dos. Anko abrió la boca para replicar, pero Kurenai dio un paso adelante y miró a Kakashi a los ojos. Somos sus amigos. Él la miró y ella supo que para la mayoría esa declaración parecería infantil o inmadura. Que la emoción detrás de eso fue empequeñecida por sus roles como ninjas de su gran aldea. Pero, a través de Asuma y Naruto, sintió que sabía un poco más que el shinobi promedio sobre el escurridizo Kakashi ataque. No lo abandonaremos. Incluso si enfrentamos repercusiones por ello. Anko se paró a su lado y tomó su mano. Maldita sea. Lo que ella dijo. Les dio a ambos una mirada ociosa y lentamente cerró su libro y lo guardó. Se puso de pie y suspiró en voz alta antes de asentir lentamente con la cabeza, te avisaré si algo cambia. Prepárate para un largo despliegue en el futuro cercano. Te encontraré cada vez que reciba noticias. Los miró a ambos y les dio un firme asentimiento. Hizo un gesto con la mano y luego saltó por el borde del techo. Fue entonces cuando Kurenai se dio cuenta de que habían sido probados, y pasaron. Ella sonrió y miró a Anko. Anko, esto es genial. Vio a Anko asentir pero no parecía relajada. Todavía parecía nerviosa. ¿Crees que espera que la situación vaya cuesta abajo? Kurenai se congeló y sintió que su preocupación comenzaba a salir lentamente a la superficie. Yo, creo que sí. Deberíamos ir a empacar a Kurenai. Sí, sí, deberíamos. Date prisa, Konoha. Acabemos con esto. Dijo Zabuza Momochi mientras caminaba a través de la espesa niebla que había formado. Naruto se había acostumbrado durante mucho tiempo a la niebla que el hombre utilizaba con frecuencia, así como a su personalidad contundente. Le había llevado algún tiempo aclimatarse a la sed de sangre, la agresión y la ira que el hombre mantenía a fuego lento bajo la superficie. Una vez que logró controlar las arcadas cada vez que su sed de sangre se disparaba, descubrió que podía apreciar la actitud del hombre. Era uno de esos guerreros que dedicaban todo a su oficio. Zabuza se creía un arma. Mientras que Naruto no estaba de acuerdo con la filosofía, descubrió que no podía evitar admirar la lealtad del hombre. Naruto podía sentirlo claro como el día. El hombre era absolutamente real a aquellos a quienes respetaba. Momochi nunca traicionaría a Meiterumi. También tenía un punto dulce que nunca admitiría en su joven pupilo Akuyuki. Afirmó que el niño era solo otra arma en su arsenal, pero Naruto inmediatamente sintió la preocupación y la preocupación de que el niño sobreviviera a esta guerra. Trabajar con Zabuza también fue muy superior a trabajar con Ao. Cada vez que trabajaba con el poseedor del Byakugan robado, a Naruto le preocupaba darse cuenta de que la agente Konoha era el Hinchuriki del Kyuubi. Parecía que Ao estaba igualmente preocupado porque se descubriera su Keko y Genkai robado. Nadie se dio cuenta del poder de su empatía. Mei se distanció rápidamente de él una vez que llegaron a Kiri, pero ya era demasiado tarde. Sus miedos habían revelado numerosos secretos de Kiri mucho antes de que llegaran a las fronteras de Konoha. Afortunadamente, ninguno de esos secretos puso en peligro su misión, por lo que Naruto pudo continuar como si no supiera nada. Eso fue bueno ya que esta guerra no era lo que esperaba. Tenía nociones de una batalla heroica, una última resistencia para la gente de Kiri. Algo sacado de la era de los Warling Clans o de la primera guerra Shinobi. Esta fue una guerra de la niebla. Ambos bandos se golpearon entre sí, sangrando recursos y mano de obra sin un final a la vista. Ambos bandos lucharon hasta el último hombre. Ambos bandos utilizaron todas las ventajas posibles. Naruto tenía pesadillas sobre algunas de las batallas, y Kurama se había quedado en silencio durante mucho tiempo con sus protestas sobre lo que estaba pasando. Vamos chico, vamos a movernos. Zabuza tomó su espada en la mano y se paró sobre la forma de Naruto de manera protectora. Puedes relajarte, no hay nadie cerca de nosotros. Sí, bueno, la última vez que dijiste eso ya empezaste a sellar, alguien se acercó mientras estabas distraído, así que me mantendré alerta esta vez. Naruto rió levemente mientras sacaba la tinta y el pincel y comenzaba a escribir minúsculos sellos en la pared frente a él. Escuché que usaste algunos Jutsus Futon en tu última misión. MMMMM, ¿entonces? Naruto trató de mantener su enfoque ya que la pared mojada en la que estaba trabajando podría comprometer la integridad de sus sellos. Tuvo que retocar constantemente el sello para mantener su función prevista. Este era su trigésimo sello hoy, seguido, por lo que era importante no dejar que su agotamiento lo afectara. Entonces puedes usar el estilo del viento, lo que significa que mi teoría de que tus sentidos se derivan de las corrientes de viento es una teoría viable. Naruto se rió de nuevo al sentir que Zabuza se enfadaba por haber descartado su suposición. A Momochi no le gustaba estar equivocado. Realmente no le gustaba que alguien más joven que él le dijera que estaba equivocado. No significa que esté bien. Creo que es una suposición mejor que lo que escuché en la base. Tiene ojos en la parte posterior de su cabeza, obviamente es un maestro en el uso del agua que controla el agua en el cerebro de su objetivo. Él es un narra con el cabello teñido que tiene control sobre las sombras que la gente hace. Naruto se rió entre dientes mientras escuchaba distraídamente. Después de dibujar estos sellos 29 veces hoy, se sintió cómodo con su habilidad para envolverlo mientras disfrutaba de la especulación de Zabuza. Tal vez sea un Hinchuriki como Yagura, jejeje esos idiotas. Naruto se tensó y casi se gritó a sí mismo por reaccionar tan visiblemente cuando Zabuza dio un paso atrás mirando la niebla que los rodeaba. Yo también lo siento. Date prisa. Naruto terminó el sello lo más rápido que pudo y luego se dio la vuelta y sacó un kunai. Bueno, eso fue un golpe de suerte, eh, Kurama. Naruto, ten cuidado. Antes de que pudiera preguntar que estaba mal, sintió que un grupo de shinobi entraba en su rango de detección y rápidamente se dirigieron directamente hacia él y Zabuza. Uno de ellos era fuerte, tan fuerte como Rossi Killer Bere. Un océano masivo y arremolinado de odio genocida y la corriente subterránea de desesperación por ser hecho prisionero de su propio cuerpo. Yagura. Bueno, ¿no es una sorpresa? Nunca pensé que volvería a ver tu rostro aquí, Zabuza, excepto en el frente de la insurgencia. La forma de Yagura apareció de la niebla cuando dos Hounin de él y Temas avanzaron a cada lado de él. ¿Qué puedo decir? Tenía una misión. Zabuza se burló mientras preparaba su espada legendaria. Irónico. El último portador de esa espada que me cruzó dijo más o menos lo mismo. También estuvo junto a un Konohan Shinobi en su traición. Sin embargo, el último era un ninja desaparecido. Tengo razón al suponer que Sarutobi Dono está haciendo una declaración, agente Konoha. Itachi, ¿luchaste contra Itachi Uchiha? Le preocupaba que Zabuza comentara sobre la desesperación en su voz, pero Yagura solo inclinó la cabeza, sí, y lo derrotó profundamente. Ahora ríndete, y dime qué estás haciendo en las murallas de mi aldea. Zabuza gruñó, pero Naruto pudo sentir su miedo y vacilación, y su vergüenza de tener miedo de desafiar al Kage. Pero Naruto sintió algo más en ese momento, que lo hizo detenerse y renovar la esperanza. Mentiroso. No lo derrotaste, te golpeó y se escapó. Yagura frunció el ceño y Zabuza se rió sombríamente, ¿en serio? Vaya, vaya, Mizukage Dono, no pareces del tipo que miente sobre sus propias deficiencias. Su compañero, el dueño anterior de tu espada, no fue tan afortunado, Momochi. Además, empuñó tu espada por mucho más tiempo que tú. No era tan buen Shinobi como yo. Era un verdadero traidor, dejando atrás a su verdadero Kage. Así que eso es lo que es, ¿eliges una cara bonita? No, elijo al líder más fuerte. Yagura se burló y sus dos hombres sacaron sus sables, estoy cansado de este Zabuza. Hubiera esperado que hubieras dado el primer golpe mucho antes. Hice mi movimiento, y te garantizo que será letal. Oh oh. Yagura sonrió y comenzó a avanzar lentamente. Me detuve para darle a mi compañero algo de tiempo extra. Naruto pudo sentir el instante en que los ojos de Yagura se fijaron en los dos kunai que estaba lanzando desde atrás de Zabuza. Pudo sentir instantáneamente que su enemigo iba a evadir su ataque instintivamente, pero sería demasiado lento para avisar a sus aliados. Antes de que el ataque dejara sus manos, Naruto sabía que los otros dos Shinobi ya estaban muertos. Atrás. Él está, el golpe sordo de los dos kunai, volando 6 pulgadas hacia los árboles directamente separados de los dos Kirinín, ahogó el resto de las palabras de Yagura. Las armas se lanzaron con la velocidad de un Shinobi de primer nivel. Itachi habría estado orgulloso, siempre valoró lo que podías hacer con solo unos pocos kunai. Antes de que la siguiente sílaba saliera de los labios de Yagura, los sellos de ambos extremos brillaron con un color púrpura brillante y se elevaron paralelos entre sí a través del espacio de 6 metros que los separaba. La matriz molecular encendió y sobrecargó el aire directamente entre los dos sellos, mientras la matriz de lentes de chakra guiaba la emisión canalizada hacia un cilindro no más ancho que un pulgar humano. El sello del catalizador de Rayton completó la secuencia y un rayo de luz blanca brillante explotó de ambas etiquetas y creó un láser concentrado de chakra entre los dos hombres. Los hombres gritaron en estado de shock e intentaron avanzar, lo que solo provocó que se partieran por la mitad. El rayo duró otros 4 segundos e hizo que el aire oliera a ozono y a carne quemada. Naruto se alegró de que el ataque cauterizara sus heridas. El prototipo de ese sello no siempre había sido tan limpio. Un usuario de Fuinjutsu frunció el ceño y se quitó el bastón de la espalda. Zabuza se rió de la eficiencia mortal de lo que una vez se refirió como un arte inútil de fabricación de bombas shinobi. Después de algunas misiones juntos, Zabuza tuvo una mejor apreciación del uso de los sellos de combate. ¿Tienes más de esos sellos relámpago? Desafortunadamente, estoy fuera de los sellos rayo bisectrizaz. Es una perra decir por qué alguien lo nombraría así, está bien, creo que podríamos llevarlo. Podríamos terminar con esto aquí y ahora. Sonrió detrás de sus vendajes y Naruto sintió su intención de cortar a Yagura por la mitad. No, seguimos las órdenes de Mei. Ella dijo que nos retiremos y encontramos alguna resistencia. Naruto pudo sentir la inclinación de Zabuza a ignorar las órdenes y lo agarró del brazo, no lo hagas. Tenemos órdenes, no dejes que tu orgullo se interponga en tu misión. Actúa como el arma que dices ser. Zabuza gruñó cuando Naruto usó su propia ideología en su contra, pero Naruto pudo sentir que su determinación flaqueaba. Lanzamos un buen ataque contra él y escapamos después. Bien. Naruto sintió su renuencia huir de la batalla y no sabía si el espadachín correría o no. Tal vez tenga que pelear aquí, Kurama. ¿Algún consejo? Y Zabuza es más defensivo, pero estoy seguro de que su Hinchuriki sabría cómo convertir esa defensa en una fuerte ofensiva. Se cauteloso Naruto asintió y se relajó. Se centró y permitió que sus reflejos tomaran el control. Lucha contra enemigos más fuertes con su empatía centrada en permitir que su destreza sensorial tome el control. Entregarse a sus reflejos para obtener la respuesta más rápida físicamente posible. Su adrenalina se dispararía y su pensamiento consciente podría hacer que se congelara o dudara. Sin embargo, ahora no habría dudas para él. Yagura los miró a ambos y el único movimiento fue Zabuza reajustando su postura. Zabuza estaba luchando por contener su sed de sangre y mostrar algo de moderación por una vez y Yagura estaba en medio de decidir por quién se sentía más insultado. Finalmente, Yagura se decidió por Zabuza. Al segundo siguiente, Naruto estaba en el aire sobre Zabuza disparando dos bolas de fuego mientras Yagura avanzaba. Su bastón golpeó la garganta de Zabuza y la espada legendaria apenas lo repelió a tiempo. Al ver la facilidad con la que Yagura se movía a través de las llamas, comenzó a formar los sellos manuales para un Raitón Jutsu. Antes de que pudiera completar el Jutsu, vio que los ojos de Yagura se posaron sobre él y su cuerpo se movió, volteando sobre sí mismo su Jutsu completamente olvidado. Konoha observó como el puño de Yagura se acercaba a su rostro y sus instintos gritaron cuando Yagura deseaba ver su rostro medio cubierto de coral y gritando de agonía. Antes de que Yagura pudiera hacer realidad su visión, la espada de Zabuza golpeó su costado y lo envió volando. La espada resonó a su lado, y Naruto se dio cuenta de que Zabuza tuvo que haberla arrojado para salvarlo. Rápidamente lo agarró para devolverlo mientras Zabuza saltaba y esquivaba los golpes de Yagura. Justo cuando su mano agarraba la empuñadura, destellos de Yagura a través de un claro. Nupes rojas sobre capas negras. Preparaos. Bueno, ahí va a tratar de sorprenderlo con tu gen Jutsu. Movimiento desorientador, explosión de Jutsu, barras de chakra rojo, de repente, la hoja se hizo añicos, pero el hierro de la sangre la repuso lentamente. Soy uno de los primeros Hinchuri quien tener perfecto control de mi demonio, ¿entiendes tu locura ahora, Uchiha? Un destello de su compañero, el rostro solemne de Itachi Uchiha, desde sus periféricos. Esa es la técnica Coral Fis de Yagura, es importante no dejar que te golpee. Muy importante. Viva. Una reunión monstruosa de chakra, un bijudama, una bola de bestia con cola. Tenemos que mover, esperar, el portador no huyó y se encontró con la explosión de frente. Trató de redirigirlo con todas sus fuerzas. No fue suficiente, la hoja se fracturó más. La explosión fue enviada al aire, pero la mitad de la hoja voló hacia el portador y lo inmovilizó contra un árbol. La sangre del portador empapó la espada y los dos se convirtieron en uno, incluso cuando uno de los dos terminó. Itachi, parece que tú eras más compatible que yo, era, quiero, morir aquí. En esta tierra de la que he sido por demasiado tiempo. Estar en paz. Dos ojos rojos llorando lágrimas de sangre y luego negros, parpadeó y se dio cuenta de que la pelea había continuado sin él. Zabuza estaba sangrando mucho y su brazo izquierdo estaba cubierto de coral. Naruto sintió que su corazón se detuvo por un momento cuando se dio cuenta de que Yagura se acercaba para lo que estaba seguro sería un golpe mortal. Naruto, Kurama, ¿fue eso mi, retrocognición? Yo vi, tu aliado. Enfocar. Ni siquiera pensó en una respuesta cuando corrió hacia Zabuza y le arrojó el Kubikiri Bocho. Momochi. Por fin chico. Ya era hora. Momochi se aferró a la espada y Naruto inmediatamente sintió que Yagura se resignaba a un compromiso más largo. Sin embargo, con lo que había aprendido, Naruto se dio cuenta de que no podían esperar más. Yagura era demasiado fuerte, no podían ganar. De repente, el campo de batalla se inundó de niebla. El temor lo llenó cuando las imágenes que acababa de ver previamente pasaron por su mente. Eras tú. No. Tenemos que salir de aquí, ahora. Zabuza estaba a punto de replicar y Naruto lo interrumpió, va a usar su Bijuu. ¿Qué como, Momochi? Tu traición termina ahora. El vapor desapareció cuando Yagura dio un paso adelante, envuelto en el chakra rojo ardiente de la capa Bijuu. Naruto estaba contento de que Zabuza fuera lo suficientemente consciente como para llenarse de pavor ante el aura que se dirigía hacia ellos. Vamos chico, tenemos que estar atento. Yagura inmediatamente se puso a cuatro patas y bolas de chakra comenzaron a formarse frente a él. Zabuza sonrió y preparó su espada, con la intención de tratar de desviarla de su curso. Naruto se congeló por un segundo cuando la historia parecía estar a punto de repetirse. No no. Yagura se tragó la bola de chakra y la lanzó, Zabuza rugió mientras balanceaba su espada. Naruto rugió justo a su lado cuando un sello relámpago se disparó segundos antes del impacto. La luz cegó a Zabuza y esperaba que eso fuera suficiente ya que el chakra de Kurama inundó sus brazos durante casi un segundo cuando la bola de la bestia con cola impactó en la espada. La espada casi se fracturó, hasta que su chakra la atravesó y reforzó la espada legendaria. Los dos juntos lograron devolver la explosión, directamente a Yagura. Bua-a-a-a. ¿Sí? Zabuza. Tenemos que irnos. Bien. Naruto rápidamente comenzó a correr entre los árboles, dejando caer focas en cada superficie que pudo. Zabuza se rió mientras mantenía el ritmo. Tenían una ventaja de casi 20 segundos, y Naruto sintió que Yagura se reorientaba después de esa explosión monumental. ¿Él viene por nosotros? No por mucho tiempo. Pulsó su chakra y 450 etiquetas explosivas se encendieron a menos de 15 metros de las paredes de Kirigakure. Bloqueando su escape. Ja ja ja, niño, ¿sí? Finalmente. La guerra ha llegado a Bloody Mist. Naruto trató de no atragantarse ante el ansia de batalla de Zabuza y su propia ansiedad por la pelea que se avecinaba. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.